Estamos de regreso con más información exprés. Guatemala, bueno, Guatemala está prácticamente por consolidarse como líder exportador energético de Centroamérica, sustentando una sólida base de energía biomasa. Centroamérica está dinamizando su mercado regional de energía tras la finalización del último tramo del sistema de interconexión eléctrica centroamericano. Estos avances están generando múltiples oportunidades, que avances están, junto con la generación de energías limpias, están siendo muy bien aprovechadas por Guatemala, quien despidió el 2014 como la abeja reina de Centroamérica en materia de exportación de energía limpia, biomasa, eólica, solar, geotérmica y otras renovables. Obtuvieron resultados muy positivos en Guatemala en el año 2014. El país se posicionó como el líder indiscutible de exportación energética.